Adry no lo va a aguantar en chiste. ¿Por qué? ¿Racista? Lo que vemos ahora son cooperativas. Pero son cooperativas de plan para pasar a los siguientes puntos. Ah, de estoy ciego, no puedo ver y esas cosas. Estuve viendo, ¿por qué no jugamos una carrera que contenga cosas como misiles o demás? Eh, existe. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quién no ve las minas? Están ciegos, chicos. Miren, acá hay una mina. ¿Qué ha sido el modo, tío? ¡Has sido tú, Adry! Estabas a mi derecha. Me vio un tiroso. Y se come otra el otro. Chicos, ustedes se muevan disparando. No se muevan cuando disparen. Quédense como una torreta, nada más. Porque a veces hay minas. Y hay una, hay una mina más. Creo que ya se la comieron. No sé. Bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. ¡Ahí! Justo ahí. No he pensado. ¿Qué dijeron las chicas? Ay, pucha, tu chiste de mina, madre mía. Vengan, chicos. Eh, no sé. ¿Dónde? 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 No hay mina. Ah, aquí. Se abre esto. Pense. Cúbrame. Nos vemos mañana, eh. Es aquí. ¡Eh, minas! ¡Cuidado! Me lleva. Perdón, Estefano. Creí que dijiste a minas. No, no. Que luego dice. Entra, entra. Entra, vamos. Muy bien. Son los retrasados mentales. Ustedes son los retrasados. No, Estefano. Lo hemos hecho a propósito, obviamente. Se nota abajo. Nosotros tenemos arte para coger a las chicas. Por eso nosotras llegamos a este lado, Estefano. No importa. Este... A ver. Se abre aquí. Un ratito voy a abrir. Cúbrame. Cuidado con la mina. ¿Dónde? ¿Dónde? Este... A ver. Se abre aquí. Como debe ser. Madre mía. Madre mía. Ya me un ratito. Vamos a la siguiente. Recuerda, rompe las minas. ¿Ok, Estefano? ¿Dónde hay minas? ¿Romper? ¿Por entre las piernas? Muy bien, Adi. Revisa bien. ¿Quieres minas? Pues toma minas. Agarra gallas. Bueno. Eh... Ven, ven, ven. Eh... Toman posición, chicos. Rápido, rápido. Van a venir una oleada acá. Equípense, equípense. Tocan, toquen, 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 chicos. Tengo que se equipen como si no hubiera mañana. Tocan automática. Eh... Cojo drones. Ya tenemos drones. ¿Ponen munición explosiva? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ponen munición explosiva. Les iba a preguntar. Pero veo que ninguno puso. Así que no trogan. Sí. Quieres munición explosiva. Si lo quieras. Si, si, si. Gracias, gracias. Abre la brecha. No, no, no. Acá gritamos. Gracias, gracias. No me había dado cuenta. Eh, chicos, vengan aquí. Estefano. Es por acá. Ven, vamos. Hacia atrás, hacia atrás. Coja munición explosiva y saltamos. Alguien, no te adelantes. Esta parte es un poco complicada. Vale, 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 vale. La ballesta es buenísima. Eh, es... Acá hay una trampa. Cógenla. Le he marcado, le he marcado la trampa. Le he marcado la trampa. Repito, le he marcado la trampa. Le he marcado la trampa. Vayan por esa trampa que he marcado. Y pongan... Eh, una cosa que no sé qué es. Eh, no tengo idea, pero... Tenemos que resistir la oleada. Pónganse en posición. Todos van a intentar entrar por esta puerta. Uno coja la torreta de aquí. Otro que se ponga aquí. Exacto. Rápido, chicos. Rápido, rápido. He abierto una brecha. He encontrado una motosierra y otra torreta. Cojo la torreta. Y acá hay un lanzagranado. Qué bote. Se la marco. Acá hay una arma. Este... No puedo poner más. Hay una torreta. Oigan, acá hay unos a misiles. Que alguien quiera. Ajá. Unas a misiles. Ok. Pero... Acá hay armas también, chicos. Les he marcado. Apúrense. Ya vienen los zombies. Prepárense. Alguien a la torreta. Alguien a la torreta. Rápido. Adri, muy bien. Los demás. Disparen, 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 disparen. Voy a la torreta. Comienzan a disparar desde ya. Cuidado. Vienen por atrás, por adelante. Deme un ratito, ¿vale? Ustedes siguen por ahí. Un ratito. Voy a subir acá arriba. Eso, Stefano. Mira lo que vengo a ponerte. ¿Te gusta, Stefano? ¿Te gusta? Torreta, enfermo. Eh... Se queda traumadita. No importa. Venle a la tarjeta de acceso. Ah, ¿verdad? Eh, ¿quién la tiene? Porque a mí no me marca nada. ¿Quién la tiene? No, dice la maestra que yo recibo. Ah, la tengo yo. La tiene. Ok, ya la tiene, Stefano. ¿O quién la tiene? Ya la tiene, profesor. Ok, ahora sí, ahora sí. Recién comenzó. Recién comenzó. Lo de antes era un precalentamiento. ¿Quién necesita drone? Abre ahora o calle para siempre. Ok, ya no. Ya se lo di a Adri. Prepárense. Van a venir. Ahí iba a decir yo, pero bueno. Fuego. ¿Esto es una broma? Stefano, espérate las grandes oleadas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No dejen disparar. Muy bien. Concérate en el fuego. Algunos están saltando por el río. Adri, Adri, por el río. Chaval. Pero por el río es como que no hay apenas. ¿No tienes ángulo? No mucho, la verdad. Vale, vale. De todas maneras, como los del río no noto que no estoy en gran afecto. Tienes razón, están subiendo por ahí. ¿Por dónde vienen los del río? No pueden venir, tienen que pasar por delante. Tienes razón. Dale, concentren el fuego en el medio. Exacto. Ahí me he desecho de todos los de la esquina. Stefano, alguien ha venido. Ayuda, Adri, ayuda. Muy bien. Dispara esa, exacto. Dispara ahí. Aún no se ha roto eso, en serio. Vienen más, chicos. Vienen más, repito. Vienen más. Así es. Adri, coge de armas. Atrás hay. Voy, 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 vale. Ya vengo, ya vengo. Por encima, por encima. Vale. Tendremos que haber puesto la metalayeta ahí en la verja. Ah, vale. Cuidado de los cojo. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, Estefano. Ayuda, Estefano, repito. Ayuda, Estefano. Ayuda, Estefano. Ayuda, Estefano. No, no, no te preocupes, ya me libré de él. No te preocupes, Adri. Ya está, ya vine. Ya llegó por quien lloraba. ¿Cuántas vallesas necesito para matarte? Recarguen, recarguen. Repito, recarguen. Concéntrense. Si son muchos, retrocean hacia atrás, repito, y concentramos. Adri, retrocede, retrocede. Te van a... No, este es el bot. Me cago en todo. Chicos, atrás, repito. Ayuda, ayuda, ayuda. Muero. 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 Ayuda. Se cargaron a Boech y... A Boech. A Willy. Se cargaron a Willy. Ayuda. Monten. Váyanse, váyanse. Ataquen, ataquen sin piedad. Váyanse. Cierran la puerta. Cierran la puerta. Cierran la puerta, he dicho, wey. Cierran la puerta. ¿Por qué no me haces caso, wey? Sigue disparando. Sigue disparando. Sigue disparando. Atuda. Qué madre, wey. Alguien aprieta el botón que está atrás. No. Se está cerrando. Ayuda. Ayuda. Justo me entró ese wey a toda velocidad. Ayuda. ¿Hay alguien vivo? Estaba pegando, pero no te suelta. Creí que eran zombies todos. Disculpen. Ya era hora, Stefano. Ya era hora. Ya no te serví esa arma. Gracias por no volarme por los cielos, chicos. Son muy caritativos. Yo lo hago. ¿Si me disculpas? No, no. Cabrón. Tú sí lo haces, ¿no? Vamos. Corren, 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 corren. Hay que ir atrás, recoger unas cosas y volver adelante, creo. No me acuerdo. Vení aquí, guacho. Ya está. Entremos. Cuidado que vienen muchas oleadas ahora. Mátalos, voltea. De hecho, acá vienen más oleadas que todas las oleadas que has visto en toda tu vida. Coge... No, no creo que... Coge un lanzagranadas. Coge un lanzagranadas. He cogido un lanzagranadas. Eh, dale. Y ahora corran, 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 corran. Aquí no me pusiera de estas úteras que te gustan. Ya sé, por lo que lo he cambiado por mi lanzagranadas. Lo he cambiado. Ven, ven, ven. Chicos, van a venir por ese lado y tenemos que proteger a este. Para que cojan las armas, algo, no sé. Acá hay un montón de cosas. No hay torretas. ¡Espera! Todos apunten hacia allá, vengan. ¿Dónde está Adri? ¿Dónde está Adri? Stefano, ¿Dónde está Adri? Pocus a Adri. De ahí nomás van a venir. Hola, Adri. Hola. Hola. Bueno, hijos, yo puse torreta atrás, pero bueno. Perfecto. Disparen. No, no, no. Intenta que se acumulen y no malgaces tanto. No, sí, sí. Pero se viene acumulado hace un segundo. Disparen. Stefano, estás... Estás bien. Stefano. Stefano. Stefania. Stefania. Uf, madre... Adri, mi respeto. Se nota que has comido por otra. Viva lenteja. Viva lenteja. Vamos, que Stefano se lo están comiendo. Se nota cuando tienes munición explosiva, eh. Sí, se nota. Stefano se lo están comiendo. Chicos, por el otro lado. Por el otro... Ya entraron. Me cago en todo. Ya entraron, ya entraron, ya entraron. Ya entraron, ya entraron. Muy lentos somos. Muy lentos. Apúrense, apúrense, apúrense. Chicos, recuperemos terreno. Recuperemos terreno. Recuperemos terreno. Recuperemos terreno, chicos. Recuperemos eso, Adri. Eso, madre mía. Atrás, Stefano. Ayúdame a tu derecha. Stefano. Ay, me ayuda. Me está comiendo. Me está comiendo el zombi. Es que lo tengo grabado, Adri. Es que ver esto. Ah, se ha lajeado, se ha lajeado. Stefano no se mueve. Me laje. Stefano, lo estás haciendo bien. De maravilla. Madre mía. Madre mía. Oh, por Dios, Stefano. Estás matando zombis. Uf, madre mía. Por atrás, repito. Por atrás, vienen. Por atrás. No me lo van a creer, pero... A ver, ¿qué hacemos aquí? Aquí, que vienen por el ventilador. No entiendo. ¿Cómo que vienen por el ventilador? Oye, tú. Estoy explosivo. Que venga, tú. Queda para adentro. Queda para adentro y el ventilador nos protege. Vení. Sí, sí, sí. Véntanse adentro del ventilador. Stefano está lajeado, dice. Ven, nos lo dejamos, Stefano. Vámonos. Stefano, aquí. No sé qué dice. ¡Cruzad! ¡Cruzad los ventiladores y acaba! ¡Cruzad los ventiladores y acaba! ¡Eso, Stefano! ¡Dispárale! ¡Ayúdale! Es el único que puedes. Tengo que darle, madre mía. Espera, actúa con eso. Ya está. ¡Ahí voy a cruzar! A ver qué forma... Creo que van a venir oleados. ¡Adiós! Chicos, ayúdenme. ¿Creen que podía cruzar? Ahí te quedas. Discúlpenme. Es que dije, me va a volar mil pedazos. No te acerques. También. Sé que es tentador, pero no lo hagas. Ya lo hice. No fue nada divertido. Chicos, ¿alguien me puede curar? Puercos, acá hay botiquines. Puercos, acá hay botiquines. Acá hay botiquines. Acá hay botiquines. ¿Qué tú tienes? Pero acá hay... ¿Qué tú tienes? Cúrate tú. Les digo que acá hay. Cojan... No, no, no. Perdónenme esa dieta. Usen, usen, usen. Esta es la parte... Acá es una oleada, pero en puerta cerrada. Así que es más difícil. Este es más difícil. Ya en la calle es más fácil. No, más difícil. Mantén la puerta cerrada y dispara la puerta. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que poner... Ya vienen, ya vienen. Pónganse donde yo. Pónganse donde yo. Y concentren sus disparos. Fuego. ¡No, Adri! Ahí abajo, no. Ahí viene un montón. Tienes que estar arriba. Pero que hay que dar la idiota. Ah, verdad. Sola. Subite, subite. De verdad, eh. Ese chaval. Lo siento, no leo. No me di cuenta. Ok. ¿Cómo que sospecho de ese modo de mente? Te completaste. Tengo... Tengo mis sospechas. Prioridad es el viejo. Es que este fue un error tan organizado que ya te digo. ¿Cómo? ¿Cómo? La derecha. Tengo mis sospechas de mi modo de mente. Te envié la captura, ciego. Revísala. Ese es tru... Puede ser una captura trucada. Eh, sí. Cada dos minutos te enviaba. Dije, mira. Estefano, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo lo haces? Tengo que haberlo quitado dos. Para que te crea. Para que te crea oficialmente. Eh, lo siento, Estefano. De hecho, si me crees o no... ...viendo de ti, eso no me importa mucho. Así que, no problema. Pero dale. Concéntrate. Que estoy protegiendo al viejo. Ya, ya. Quédate con el viejo, ¿vale? Adri, tú y yo afuera. Ya. ¿Qué le haces la consola de ahí? Ya, dispara, 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 dispara. Ya, no hay la consola para interpretar al fondo. Voy, voy a... Echa madre, avisa. Llegó, eh. Ya salté, ya salté muy tarde. Eh, ¿cómo subo? Vale, ya lo vi. La cadera. Listo. No, madre mía. Madre mía, bien la escalera. Lo deja al viejo, Estefano. Lo deja al viejo. Veis zombies. Van a venir. Venga, punto B, punto B. Venga, vamos al punto B. Chicos. ¿Van a venir? Ahí me he quedado fuera. Venga, acá hay defensas. Acá hay un atleto. Por eso. Habían defensas por todo el mapa. Por cierto. Eso se me olvidó decirles. Con la de posición, ¿dónde la pongo? Pues aquí. Proteja al viejo. Proteja al viejo. No la puedo poner. Perfecto. Lo máximo que puedo poner es acá estas esquinas. Ya, ponla, ponla, ponla. La cosa es que la ponga es que nos proteja, ¿vale? ¿Vale? La cosa es que nos proteja. Yo te cubro, Estefano. Apúrate. ¿Qué dejé? Para que se use, no es para eso. No, le abierto el bot. No, le abrí la puerta. Que vean. El bot, el bot. El bot la abierta. Bueno, la verdad fue Estefano porque lo habías encerrado adentro. Fui yo. Es que... ¡Abajo! Estoy atribando con cola. Corre, corre, Estefano, corre. Adry, tú adentro, tú adentro. Madre mía, madre mía, qué equipo. Que parece que se ha destruido. No veo zombies. De hecho, creo que las torretas se las está cargando. Ah, porque se las está cargando a la torreta. Sí, pero muy rápido, ¿no? Activad la bomba. Vamos, entren, entren un Esther viejo. Entren donde está el viejo. Ahora sí, vámonos con él. Va a activar, dice, una bomba. Perfecto. Vamos a... ¡Vámonos! Corren, 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 corren. Este... Miren. Van a venir los zombies por allá. Así que monten un montón de torretas a la izquierda, tanto a la derecha. ¿Entendido? Dispersencia... No había dicho la que tenía de posición para cubrirlo. Yo estoy poniendo electricidad, ¿vale? En la reja de aquí. Recargando suministro y revisando la zona. Caen, caen de arriba. Aquí hay una caja. Donde vean conveniente. Donde vean conveniente, chicos. Donde vean conveniente. Este es un lugar. No, no, no. ¿Por qué ha comenzado tan rápido? No entiendo. Chicos, maten a los zombies que están en la puerta. Vamos por acá. Vale. Hay una brecha. Alguien que se puede abrir la brecha. Estefano, hay una brecha en el... Al inicio. Muy bien. Te dio un infectado. Te dio un tanque. A ese pueblo de Daniel está más muerto que muerto. Escucha. Ahí está. Daniel, tranquilo. Estás muerto, compañero. Estefano es un traidor. Sí, es un traidor. Él te deja atrás. Él te vende. Si subiera, depende. Estefano, ¿puedes abrirte esta brecha? Tú tienes esa cosa. Brecha. Estefano. Ay, voy, voy. Ciego, ciego. Vale. Sí, sí, sí. Torreca está bien. Otro, cierra. Adri, pon munición explosiva, por favor. Adri. Acá, acá. Voy, voy, voy. Miren, cuando dejan de venir por acá tenemos que cambiar al otro lado. Y así es un constante zig-zag zig-zag. Aquí lo tienes. Acción. Hay, hay electricidad. Yo la pongo. Hay al fondo, en la reja. Al fondo. ¿Entendido? Al fondo. Ya lo tengo, Adri. Acá, ¿verdad? Sí, 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 sí. Justo, justo. Apúrate, apúrate. Dependiendo de qué lado venga. Dale, dale. Dale, dale, Adri. Que comience la fiesta. Muy bien. Dos, dos aquí y los otros dos allá y avisan por dónde vienen primero, ¿vale? No sé si van a ir por la izquierda o por la derecha. No, por la izquierda primero. Luego por la derecha, luego por la izquierda y luego por los dos. Pues si acaso, nomás, pues. O sea, nunca es igual. Estefano, ¿sabes que están de la izquierda, no? Bueno, eso lo digo, por si acaso. Ya, la derecha va para el otro lado. Por la derecha. Madre mía. Eh, ya. ¿No? Por la derecha, ves, Adri. Pero ahora va. Van ahí por la izquierda. Ya me quedo con la torreta. Ah, cogen la torreta que está allá delante, Estefano. No, la torreta que está allá delante. Madre mía. No se atraviesa. ¿Quién se atraviesa por este? Madre mía. A ustedes les gusta el peligro, ¿no? Sí. Sí que me ha gustado. Sí, Adri. No lo sé. Madre mía. Viene ese Tocho. Muerto. Se cayó del mapa. Madre mía. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Repito, al otro lado. Disparen. Fuego. Ayuda. Ayuda, chicos. Ya, disparen como locos. Disparen como locos. Adri, no me has dado la munición explosiva. Me quedan 70 balas. Ya te da la munición en el suelo. Vale, luego voy. Luego voy. Luego voy. Entonces. Cuando se me acabe. Te la deje atrás. Vale. A mí en este fondo. Ya voy. Gracias. Estoy con el mismo lado, tío. Nunca viene por el mismo. Por el otro, por el otro. Dice. El otro word. Wey, wey, wey. Estoy de coña. No ha dicho eso, pero... No veo que haya nadie en el otro lado. Eh, te digo que lo he dicho de coña. Que... Pero ya vienen. Ahora vienen. Exacto. Hola. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Este, Adri, se ha asistado. Te saludo. Hola. Ay, me acalé un pa' abajo. Madre. Dime. Yo tengo la munición de Estefano. Gracias. Concéntrate, Estefano. Tienes las torretas. Úsalas. Aunque sí, las estoy usando. Perfecto. Sí, hay uno. Muy bien. Van a venir del otro lado. El otro lado. Rápido, rápido. Cada vez vienen más rápido y caminando del del lado. Tú, sí. No tienes. Tienes ahí el arma ese. Eh, vale. Voy. ¿Quieres que me acerque a la muralla y comienzo a cortarlos? Eh, no. Entonces, ¿pa' qué me das? O sea, es una motosera. Si te hace ilusión, no te lo voy a negar. No es ilusión. No me lo vas a negar, Adri. Todo me lo quieres quitar. Cheto, 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 cheto. ¿Dónde? Ay. Madre mía. Voy, voy, voy. Adri. Estefano, déjalo, déjalo. Dispara, dispara, dispara. Mi arma no sirve para nada. Chicos, yo me encargo de los que crucen. Yo me encargo de los que crucen. Ustedes encarguense de los que están en la puerta. Así nos dividimos un poquito. ¿Vienen desde atrás? ¿Vienen para atrás? ¿Vienen por atrás? Es posible, es posible. Eh. Cambien de posición al otro lado. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Ya, ya, ya. ¿Dónde? ¿Dónde? Madre mía. Vienen por ahí, por el túnel. Por la valla. Todos, por favor. Adri, el arma que me dijiste de no te cierres. Solo sirve cuando pasen. No les puedo matar el teléfono ni nada. Por lo que acabo de ir. Acabar con los envidios de la zona o de evacuación? 3, 7, 6, 5. Pero... Corren, corren a la evacuación. Atrás, atrás, atrás. Retrocean todos. Retrocean. A donde estaba la puerta que estamos protegiendo. Y, de paso, tenemos que proteger el lugar. O sea, ya. Acérquense aquí. Acérquense aquí. Vamos. Monten, 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 monten. Monten, que no van a parar. Aunque nos podemos quedar un ratito allá afuera matándolos. ¿Qué dicen? Y luego ya nos metemos y ya acabamos. Es necesario. Vale, vale. ¿Qué es eso? Puuuh, madre mía. ¿Es una bomba nuclear? No, es más... No, no era una bomba nuclear. Las bombas nucleares son más fuertes. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este video. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao. Suscríbanse, chicos. Paparrofa. Y Ya. Even y ya. A ensure de la Tannerắm. Chau. Sab na trolley. Non, chau chau, tra otros수� тел momentos en la gr Memory. No, chau. No, chau.